hola qué tal amigos pues nuevamente con ustedes esta vez le tenemos una grata sorpresa estoy con mi hermano adolfo maldonado es el requinto original de los felinos él es el creador del sonido felino y les voy a platicar una historia de cómo fue que él se inició y yo me inicié con los felinos no Recuerdo que estábamos por allá en los lejanos años de los setentas y entonces él empezaba a sacar las canciones, él se inspiraba mucho con el sonido tejano, con aquellos grupos instrumentales que muchos de ustedes tal vez no han oído o no conozcan los aventurosos, los charos de aquellos tiempos. Muchos guitarristas, su influencia, en aquel tiempo tocábamos rock en Tardeadas y él se inspiró mucho en B.B. King, con Santana, cuando tocábamos las canciones de Santana, oye cómo va, Mujer de Baja Negra, todo eso, eso lo fue nutriendo, lo fue nutriendo y fue sacando su estilo propio y después hizo unas composiciones también él, hacíamos composiciones, muchas composiciones hacíamos en el Zahualcóyotl. Después ya me empezó a decir, ¿sabes qué? Pues acompáñame ya. Entonces yo lo empecé a acompañar y al rato tuvimos un bajo y yo tocaba el bajo y él tocaba la guitarra, eran como los pilares de ese grupo y en ese tiempo nos llamábamos, ya se me olvidó los fantasmas, los que no los fantasmas eran, ah, los fantasmas. Y ahí empezamos con otros integrantes que eran nuestros amigos de la colonia, yo fui su sparring y de ahí surgió quizás el guitarrista como es considerado uno de los mejores guitarristas de México y de la Unión Americana de la Onda Grupera. Y aquí estamos, me da mucho gusto presentarles a Adolfo Maldonado, repito, creador original del estilo felino. Muchas gracias. Y esta noche, con la presentación, la presentación estelar del requinto original de los felinos, mi hermano Adolfo. Rico. Rico.